En primer lugar, decir que me hubiera gustado intercambiar con Juan Ramón Rayo en un debate algunas de las ideas que voy a comentar aquí, pero al parecer, según Rayo, no tengo el nivel requerido para debatir con él, y hay que comprenderlo. Rayo va a canales distinguidos como el de Libertad y lo que surja, que me apagó el micrófono en nuestro debate y fue realmente maleducado, que dice que lo que hay que hacer con Marta Flitz es mirarle las tetas y que incluso se burla del propio Rayo llamándole socialdemócrata. Hay que entenderlo, chicos. Rayo es un reputado doctor y profesor de universidad con mucho nivel. No va a debatir con un cualquiera como yo. En fin, vayamos al grano. Quiero empezar con este comentario que hizo Rayo en el mismo hilo en el que afirmaba que yo tengo nivel bajo y una forma deshonesta de debatir. Pues sin duda, me parece donde Rayo cava su propia tumba. En este comentario insiste en que hay una evidencia muy clara de que el proteccionismo no favoreció el desarrollo de esos países y lo acompaña de dos estudios. Para empezar, en esos estudios solo se habla de Estados Unidos, no de esos países en general. Y, antes de nada, quiero aclarar que el proteccionismo por sí solo no hace nada si no está acompañado de otras medidas intervencionistas y que estos estudios no tratan. El primer estudio que cita Rayo dice que una de las razones por las que los aranceles no funcionaron fue porque otras empresas como las del sector servicios no estaban tan protegidas y prosperaron más. Y es que mezclar empresas del sector industrial con empresas del sector servicios ya es un error, puesto que son dos mercados completamente distintos, con necesidades distintas y con niveles de desarrollo distintos. Mezcla las churras con las merinas. Que el sector servicios de Estados Unidos no necesite proteccionismo para crecer, no quiere decir que el industrial no lo necesite tampoco. Precisamente el proteccionismo puede servir para fortalecer puntos débiles de la economía que el día de mañana pueden llegar a ser fuertes e importantes, que es la clave de la cuestión. El estudio dice que uno de los principales motivos del ascenso de la economía estadounidense fue el aumento de población. Pero precisamente si la población ascendía es porque había bonanza económica y eso estimulaba la inmigración y el tener hijos. Los inmigrantes, como es lógico, emigran a los países que más prosperan. Eso no desmiente que el proteccionismo sea efectivo. Al contrario, los inmigrantes querían ir a ese país proteccionista que estaba creciendo. Si vamos a establecer como causa del crecimiento económico el aumento de población, entonces el mundo no ha crecido ni por comunismo ni capitalismo ni ningún sistema. Ha crecido el PIB mundial porque ha crecido la población. Y yo diría más bien que la población creció por el aumento de recursos, no que los recursos aumentaron por el aumento de población, aunque también es un círculo que se retroalimenta. Además, podemos ver que el aumento de población entre la década de 1850 y la de 1860, aunque significativo, está muy lejos de duplicarse. Sin embargo, en esa década de 1860 el valor de las exportaciones se duplica y resulta difícil explicar esa enorme subida de exportaciones tomando el incremento poblacional como factor clave. En cualquier caso, en todo momento este estudio no pretende dar una evidencia científica, sino simplemente poner en tela de juicio el buen efecto de los aranceles con interpretaciones contrarias opinando sobre ciertos datos. El estudio concluye diciendo literalmente que determinar el efecto del arancel sobre el crecimiento de Estados Unidos en el margen es extremadamente difícil, pero ese efecto podría bien haber sido negativo si los elevados aranceles sobre los bienes de capital impedían la acumulación de capital. En otras palabras, lo que concluye es que es difícil saber cuál fue la incidencia de los aranceles y, por tanto, no puede saberla. Especula que pudieron haber sido negativos si impidieron la acumulación de capital, el ahorro. Algo que no es capaz de afirmar rotundamente porque no puede demostrarlo. En el segundo estudio que me cita ocurre exactamente lo mismo. El autor asevera que el debate sobre la incidencia de los aranceles sigue abierto y que, cito textualmente, las implicaciones cuantitativas de los aranceles sobre las características clave del desarrollo aún se desconocen. Entonces, rayo, aquí no hay ninguna evidencia empírica como tú dices. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios que tú has citado, los cuales simplemente opinan en base a ciertos datos y obviando otros que veremos más adelante. Para colmo, en este segundo estudio, que se decanta en contra de que los aranceles fueran decisivos para el desarrollo económico de Estados Unidos, dicen sus conclusiones. La protección arancelaria aumenta inicialmente el número de empresas manufactureras en los Estados Unidos. Y eso es justo lo que yo defiendo. Precisamente cuando un país inicia su propio desarrollo industrial es cuando tiene que protegerse de la más desarrollada industria extranjera. Ese es el momento más clave en el que más útil es el proteccionismo. Es que hasta tu propio estudio me da la razón en la parte más importante que yo defiendo del proteccionismo. Porque es esa industria inicial el germen de un brutal desarrollo posterior. Yo no tengo una forma deshonesta de debatir, rayo. Lo deshonesto es tratar de hacer pasar esto por evidencia empírica de que el proteccionismo es inútil o un obstáculo para el desarrollo económico. Aunque yo me inclino más por pensar que no es por mala intención, sino que es tu pura fe ciega en tu religión liberal. Ya que más que analizar, lo que haces es ajustar la realidad a tu prisma liberal, seleccionando las opiniones que quieres y exponiéndolas como evidencia empírica de lo que tú quieres demostrar. Y claro, este estudio vuelve otra vez a mencionar la cuestión del aumento de población o que el PIB industrial no crece tanto como otros sectores. Cuando la pregunta que deberían hacerse estos estudios y que no se hacen es, si en aquel momento inicial los aranceles no hubieran contribuido a la preservación y aumento de la industria, ¿habría participado Estados Unidos en la segunda revolución industrial o se habría hundido su industria y se habría quedado con el modelo agroexportador? En su libro La insubordinación fundante, Marcelo Gullo narra la historia de la industrialización de Estados Unidos en su conjunto y no sólo comentando los datos de aranceles, porque los aranceles por sí solo no son la clave, son una parte más de la clave. Las trece colonias no estaban muy desarrolladas y carecían de industria. Esta empezó a florecer para abastecer a los independentistas en la guerra de secesión, es decir, en un contexto de protección frente a la industria británica y cierto aislacionismo. Las industrias pueden así florecer sin que una competencia exterior fuerte las termine por hundir. Además, los distintos estados de la naciente nación estaban sufragando directamente a esas industrias con el dinero de los impuestos. Sin embargo, después de la independencia, aunque tanto gobierno como población estadounidense siguen aplicando proteccionismo o boicot contra Gran Bretaña, no lo hicieron así contra los productos del resto de Europa. Por consiguiente, la industria estadounidense empieza a decrecer. Posteriormente se aprueban aranceles, pero estos son demasiado bajos para hacer que la industria crezca significativamente, pero al menos no desaparece. Sólo una industria logra un proteccionismo fuerte, la naval, y es justo la industria que más prospera. En la guerra civil estadounidense, el subdesarrollado sur de Estados Unidos quería medidas más liberales y acabar con el proteccionismo, mientras que el industrializado y desarrollado norte quería proteccionismo para seguir desarrollándose. Fue una guerra entre un modelo librecampista basado en la agricultura y la ganadería y un modelo proteccionista basado en la industria y en la innovación. Creo que no hace falta decir cuál de estos dos modelos lleva a un país a ser una potencia económica. Como todos sabéis, el norte industrial ganó la guerra al sur agrario. Ergo, se impuso el modelo proteccionista. Si el sur de Estados Unidos hubiera ganado, probablemente el país sería como los de Iberoamérica, es decir, países que son más pobres porque se dedican a la exportación de materias primas y no de manufacturas, que son muchísimo más rentables. En Iberoamérica, no pocos gobernantes e incluso el propio Simón Bolívar eran terratenientes, es decir, se dedicaban a materias primas e Inglaterra les suministraba las manufacturas. No se protegieron de la industria inglesa para crear una propia como hizo Estados Unidos y he ahí el resultado. La propia Inglaterra apoyó discretamente al sur confederado porque el modelo más liberal que defendían era perfecto para someterles a sus intereses económicos. No sólo se trata de analizar si tal industria creció más o menos con los aranceles, se trata de qué industrias existen y no desaparecieron gracias al Estado y sus aranceles. Estados Unidos tenía dos opciones. La primera es que su Estado ni crease ni protegiese industria, con lo cual ésta no hubiera podido existir porque el sector privado de Estados Unidos no hubiera podido jamás competir contra la ya desarrollada y todopoderosa industria inglesa. O segunda opción, dedicarse a un modelo agroexportador que tarde o temprano se habría vuelto obsoleto, puesto que ningún país puede ser una potencia económica como lo es hoy Estados Unidos a base de agricultura, ganadería y materias primas, como ocurre en el caso de Iberoamérica. Me he encontrado con multitud de estudios, supuestamente científicos, que tratan de desmentir el triunfo del proteccionismo o intervencionismo sin éxito alguno, ya que lo único que hacen es desviar la atención de lo verdaderamente importante. El momento más clave en el desarrollo de una economía es cuando ésta pasa de estar basada únicamente en el sector primario a tener industria y tecnología. Lo que hacen los estudios liberales muchas veces es centrarse en el crecimiento, y eso es un error. Dicen que el proteccionismo fracasa porque una vez se reducen o suprimen los aranceles, la economía crece más. Lo que obvian es que ese crecimiento producido en periodos posteriores más liberales es del todo imposible sin una industria exportadora que se ha creado previamente a golpe de intervención estatal. Es decir, no puede haber crecimiento en periodos posteriores si no ha habido primero una creación de industria a base de intervencionismo estatal en periodos anteriores. No voy a extenderme mucho con este tema porque ya hice un vídeo titulado ¿Cómo industrializar un país? en el que resumo todo basándome en libros como el ya citado Insubordinación fundante, Insubordinación y desarrollo o Malos Samaritanos. La historia en este caso es indiscutible. El estado falla tan sistemáticamente que la mayor fábrica de coches del mundo es una empresa pública llamada Volkswagen y de la que actualmente el estado alemán todavía conserva alrededor del 30% de sus acciones, lo que le da gran control sobre la compañía. Y ya no digamos Singapur, del que también hice un vídeo y casi todas las empresas importantes locales están en manos del estado y el mayor banco de toda esa zona donde está Singapur nació como empresa pública y aún hoy el estado tiene un gran porcentaje de sus acciones. Pero la cosa no acaba ahí. Toyota, la segunda fábrica de coches del mundo, fue todo un triunfo de la economía planificada. Aunque no es una empresa pública, el estado estuvo encima de ella y se desarrolló gracias a multitud de contratos públicos y de ayudas estatales. De hecho, fue el propio estado el que envió al señor Toyoda a Estados Unidos para formarse. Luego, los liberales dicen que en este periodo el intervencionismo fracasó porque más adelante, cuando había menos intervencionismo, Japón creció más. Es cierto que Japón creció más posteriormente. Nadie empieza creciendo a tope en los comienzos. Es algo gradual. Pero si Japón creció posteriormente fue gracias a que el estado convirtió una sociedad cuasi medieval en una sociedad que participó en la segunda revolución industrial. Y sin ese intervencionismo que hizo esa transición económica que fue iniciativa del estado, cualquier crecimiento posterior es del todo imposible. Si el estado hubiera aplicado liberalismo en aquel momento y no hubiera intervenido para nada, en el peor de los casos, Japón hubiera seguido siendo agrícola y medieval, puesto que la población no tenía ni conocimientos ni capital para emprender industrias complejas. En el mejor de los casos, le podría haber pasado como a la lavada Argentina de Alberti, que en lugar de basar sus exportaciones en industria, las basó en agricultura. Y como había más libre mercado, los ingleses compraron absolutamente de todo y se hicieron dueños de la economía argentina. Y aun con todo, el tan alabado modelo liberal argentino se basó en los esfuerzos estatales por llevar inmigración europea al país, que también introdujo su capital, y también por la construcción con dinero público de la red ferroviaria que permitía el transporte de las exportaciones. Es verdad que hoy en día un modelo liberal ofrece más opciones porque ya hay muchos países desarrollados y un país puede atraer empresas extranjeras, que fue en parte lo que hizo Singapur. Pero el milagro económico de Singapur consistió precisamente en no conformarse sólo con atraer lo extranjero, sino con crear una base industrial propia importante, por supuesto con intervencionismo. En Gran Bretaña fue la reina Isabel en el siglo XVI la que hace pasar a un reino de pastores y piratas a un reino pionero en protoindustrias. La reina, en lugar de aplicar liberalismo, lo que hizo fue aplicar proteccionismo frente a Países Bajos y prohibir la importación de sus textiles. Posteriormente, la reina dispuso tierras para la creación de las industrias textiles, atrayendo también a personas de Holanda que supieran crearlas y con capital para invertir. Todo un éxito de la economía planificada. Entonces, Rayo, ¿qué me vas a decir? ¿Que Japón es una potencia industrial a pesar de un intervencionismo que supuso el comienzo de grandes empresas como Toyota? ¿Que Corea del Sur es una potencia mundial a pesar del intervencionismo de los planes quinquenales que justo casualidad coincidieron con la creación de grandes empresas de referencia como Hyundai o Samsung? ¿Que Taiwán se desarrolló a pesar de un intervencionismo o más bien estado de excepción en el cual se empezó a crear su industria? ¿Que el Reino Unido es una potencia a pesar del intervencionismo estatal que creó sus primeras industrias textiles y del corporativismo que la hizo primera potencia mundial en el siglo XIX? ¿Que Alemania es una potencia mundial a pesar de un intervencionismo estatal que propició su unificación, aplicó proteccionismo y justo después fue directo a la segunda revolución industrial y a pesar de que el estado crease Volkswagen la principal fábrica de coches del mundo? ¿Que Canadá es una potencia mundial a pesar de que comenzó a industrializarse con el proceso de construcción de su red ferroviaria por parte del estado? ¿Estas intervenciones estatales que son claves para el desarrollo de las potencias forman parte de ese fallo sistemático de los estados al que te referías? Ni un solo país desarrollado, ni uno solo, ha pasado de agrícola a industrial sin altas dosis de intervencionismo estatal. El mismo gobierno de Taiwán te puede decir que su industrialización comenzó con la máxima, la tierra es para el que la trabaja. Es decir, se expropió tierra para dársela a los trabajadores de la misma. Las reformas agrarias fueron importantísimas para la industrialización y el desarrollo de los países y no eran muy liberales, puesto que hubo muchísimas expropiaciones aterratenientes. Que China está creciendo a pesar de su proteccionismo. China se está haciendo dueña del mundo, creo que sin haber bajado jamás en su historia del puesto número 100 del índice de libertad económica. No te dice eso nada, Rayo. Y encima dices que has dado evidencia de que China creó su industria a pesar del proteccionismo y en ningún momento citaste un estudio sobre China. Y los que citaste tampoco es que dijeran tan tajantemente que Estados Unidos se industrializó a pesar del proteccionismo. Incluso uno de ellos admite que fueron favorables en la etapa inicial. Te convendría ser más prudente en tus afirmaciones en lugar de pasarte de rosca diciendo que los aranceles destruyen la economía basándote en un estudio que ni de lejos demuestra eso y que en ningún momento afirma haber establecido una relación de causalidad entre aranceles y efectos negativos. Eso es lo versado que estás en literatura académica, Rayo. Esperaba un poco más de ti. Lo que tampoco me explico es por qué dices luego que los estudios que ofreces no son una evidencia definitiva y que se pueden refutar, al mismo tiempo que anteriormente has afirmado con tanta rotundidad que la evidencia lo deja claro. Aunque está bien que lo al final, creo que lo honesto habría sido decir desde el principio lo mismo que dicen los estudios que tú citas. Es decir, no existen pruebas suficientes para saber con total seguridad qué incidencia tienen los aranceles en la economía y que incluso pudieron ser beneficiosos inicialmente. Por lo menos eso, que tú digas lo mismo que dicen los estudios que citas. Estados Unidos está en declive habiendo siempre estado entre los 10-20 primeros puestos del índice de libertad económica. Más bien se podría decir que Estados Unidos sigue siendo primera potencia a pesar de sus niveles de liberalismo, que son niveles bastante mayores que los de China. De hecho, el liberalismo ha sido la tumba de Estados Unidos. La libertad para deslocalizar sus empresas, la no regulación de la banca en la crisis de 2008, el escaso proteccionismo que ha hecho que Volkswagen, Toyota o Hyundai dejen a Ford en la cuneta, la lista es larga. Estados Unidos llegó a salvarse después de 2008 gracias en buena parte a Silicon Valley, que está en California, el estado más rico y no precisamente el más liberal. Incluso países supuestamente muy liberales como Nueva Zelanda, Australia o Luxemburgo más bien deberían considerarse triunfo socialdemócratas, con presupuestos públicos en torno al 40%. Y Singapur tiene un 12% de gasto público porque el plan de ahorro forzoso que el gobierno le impone a los ciudadanos para costearse sanidad o vivienda no está incluido como impuestos. Ningún país desarrollado aplica ni de lejos las medidas liberales que tú defiendes. Aplican algunas, pero están muy lejos de aplicar el PAC completo que tú quisieras. No tienes un solo ejemplo de evidencia empírica de que tu modelo económico funciona a gran escala. Hasta Suiza tiene un 32% de gasto público y sus sectores agrícola y de servicios son de los más protegidos del mundo. Sí, liberales, hasta Suiza tiene un fuerte proteccionismo en ciertas áreas de su economía. Luego llegará alguno de algún estudio y todavía dirá que los aranceles en Suiza no sirven porque otros sectores crecen más que los que están protegidos. Y claro que crecen más, porque en este caso Suiza lo que quiere es proteger sus sectores débiles que crecen menos para que estos no terminen por desaparecer y sus trabajadores se vayan al paro. Un mercado cada vez más libre nos está llevando a tener menos libertad en cierto sentido. China está comprando el mundo entero gracias a que existe libertad para hacerlo. Es decir, no hay estados impidiendo a China que se haga con todas las empresas, recursos, etcétera, con las que se ha hecho ya. Es más, China acaba de firmar el mayor tratado de libre comercio de la historia. Esto quiere decir que cada vez más todo va a pertenecer a una especie de oligopolio chino mundial. Es decir, habrá menos competencia y en consecuencia el mercado será menos libre. Y por supuesto, China firma ese tratado de libre comercio cuando sabe que su industria es la mejor. Cuando su industria estaba en pañales, no firma un tratado como ese. Y bueno rayo, lo que te dijo Roberto Vaquero sobre el dinero que le daba a Estados Unidos a Europa, Japón, Taiwán, etcétera, tras la segunda guerra mundial, también es importante. No porque ese dinero yanqui lo fuera todo, sino porque, como sabes, si eres buen inversor, puedes invertir cien y ganar mil. Y esa era la idea del plan Marshall. Invertir cien en Alemania para que Alemania crease mil y con esos mil usar parte para pagar la deuda a sus acreedores de Estados Unidos. Aunque Alemania nunca terminó de pagar sus deudas como de costumbre, cosa que también ayudó a su economía, por cierto. La Gran Bretaña del siglo XIX se transformó en la meca del proteccionismo, al mismo tiempo que le decía al resto del mundo que las ideas de libre comercio de Adam Smith eran la clave del éxito. De esta forma, la industria británica, fuerte y protegida por su estado, prosperaba y las industrias de los que se tragaban el liberalismo eran inexistentes, pues el liberalismo era usado por Gran Bretaña para convencer a los demás países de que no pusieran medidas proteccionistas y por tanto poder exportarles sin problema. Según Marcelo Gullo, todos los países que no se tragaron el liberalismo y cuyos estados impulsaron y protegieron sus industrias fueron los que prosperaron. Paradójicamente, las ideas de libre comercio empezaron a extenderse gracias al beneficio que le producían a su principal patrocinador, el corporativismo británico. ¿Cómo es posible que en el siglo XIX Reino Unido llegara a ser el país más proteccionista del mundo y más intervencionista para con su industria y fuera la primera potencia mundial si los países crecen a pesar del proteccionismo? ¿Cómo es posible que Estados Unidos lograra superar a Gran Bretaña teniendo todavía más proteccionismo? Podemos entrar con mil estudios que valoren la incidencia de las políticas estatales en los países industrializados y habrá siempre un debate abierto en ello porque, como bien dicen esos estudios que tú citaste, eso es muy difícil de medir. Pero la evidencia científica que hay es bien clara. Absolutamente todos los países que participaron en las revoluciones industriales tuvieron las mayores políticas intervencionistas de apoyo a la industria de todo el planeta. Puedes discutir la incidencia de esas políticas todo lo que quieras, pero los que hicieron esas políticas fueron los que prosperaron y los que no las hicieron o las hicieron a medias fracasaron. Entonces es cuanto menos aventurado afirmar que los países crecen a pesar del intervencionismo cuando los que más se desarrollaron fueron justo los que más estíbulos intervencionistas hicieron en todo el mundo. Mismamente en España, Cataluña y Basconia son las dos regiones tradicionalmente más ricas porque desde Felipe V en adelante recibieron unas medidas de proteccionismo e intervencionismo brutales de las que carecían el resto de regiones, que se quedaron en un desarrollo mucho menor. Conste, Juan Ramón, que respeto tu decisión de que no quieras debatir conmigo, pero sí que sería interesante que debatieras con Marcelo Gullo, que sabe del tema de historia del proteccionismo y el intervencionismo y del desarrollo de las potencias económicas más que yo, y por supuesto más que tú. Ahí sí que no te va a valer la excusa de que no tiene nivel, ya que Marcelo Gullo es un académico de prestigio internacional y ha publicado varios libros. Estoy completamente convencido de que él estaría encantado de debatir contigo en tu canal y es un hombre afable, educado y correcto donde los haya. Nos vemos en la segunda parte.